Albert Guadella ha hecho un tuit en el que, escribiendo este titular, dice ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado niños! ¡Que viene el lobo! Como diciendo, anda, anda, que esto les va a temorizar a los que salieron anoche. ¿Qué razón tienes? Déjenme saludar al presidente de Tabarnia, don Albert Guadella. Bienvenido. ¿Cómo está, presidente? Bueno, bien, bien. Yo personalmente estoy bien. La situación quizá menos bien que yo. ¿Vio las imágenes anoche en Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona? ¿Qué pasó por su cabeza cuando vio esos incendios y la actitud de los manifestantes? Bueno, eso yo creo que lo esperábamos todos. Bueno, lo sabíamos, lo sabíamos todos. Lo que uno no espera es que el gobierno consienta eso, sobre todo sabiéndolo, no cogiéndolo por sorpresa, que este es el caso. Yo creo que estas cosas se pueden parar. Hay formas de pararlas, ¿no? Porque queramos o no queramos, tiene que funcionar como las personas, el escarmiento, ¿no? Es decir, imaginemos que, en fin, por ahí a 200 por hora por una autopista, solo la multa fuera de 10 euros, pues habría un porcentaje alto de gente que lo haría, ¿no? Pues aquí sucede lo mismo. En fin, si el riesgo es simplemente tener que oler un gas lacrimógeno, en fin, un pequeño porrazo, pues uno se pone en estas cosas. Yo creo que la actuación, la actuación, en fin, las fuerzas de seguridad tienen que ser una actuación muy contundente, ¿no? Si se invada a un aeropuerto, bueno, esto es muy serio, esto es muy serio. Yo creo que el gobierno, naturalmente, pues no actúa en lo que uno espera, ¿no? Es decir, no se aplica los principios naturales, didácticos y pedagógicos que hay que hacer ante los desmanes de la ciudadanía. ¿Cuál sería la acción que debería llevar a cabo el gobierno? ¿Qué opción escogería usted? Hombre, yo creo que la primera es bloquear la inducción que hay por parte de ciertos medios, caso TV3, etcétera, y no digamos por parte incluso de la propia presidencia de la Generalitat, ¿no? Yo creo que esto es esencial. Es decir, que no se puede consentir que el presidente de la Generalitat vaya dando una inducción moral a esta situación. Forma parte del Estado, es un hombre que forma parte del conjunto de España y que, por lo tanto, tiene que ser el primero en decir que hay que respetar la ley. No, no es cuestión de hacer manifestaciones en función de esto. Y en segundo lugar, yo creo que la actuación policial tiene que ser estratégicamente mejor. Y si es necesario triplicar, cuatroplicar el número de agentes, pues se puede explicar. Es decir, que hay que aplicar, obviamente, la ley, y eso son desmanes que tienen un perjuicio inmenso a los ciudadanos. No hablo de las manifestaciones pacíficas, que estas, obviamente, se pueden hacer. Bueno, incluso en la sensibilidad que es sano, terapéuticamente, que estas puedan existir, ¿no? Pero en el momento en que hay un desmanes, hay que... no se puede tolerar. Esta vez, tolerable. A pesar de sus palabras y mucha gente las comparte, parece hay unanimidad en que los Mossos de Escuadra, esta vez, sí están en una colaboración perfecta con policía y guardia civil. Esto no pasó el 1 de octubre, ¿no? Eso es lógico, porque yo creo que... Y aquí, vuelvo otra vez a hablar, diría, pues, del principio de escarmiento y de ejemplaridad, pues, los Mossos, sin saber el riesgo, que corren cuando se ponen mirando para otra parte, ¿no? El señor Tlapel, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que aquí, pues, este principio es el que ha funcionado, los Mossos, ¿no? Y han hecho otro trabajo. Los que hayan hecho de más y de menos han hecho su trabajo. Pero yo creo que habría que haber más que los Mossos, ¿no? Es decir, yo creo que hoy día tenía que existir un auténtico despliegue de todas las fuerzas de seguridad que, en fin, que es España, pues, la Policía Nacional, la Guardia Civil... En fin, porque hay cosas que son imposibles de tolerar. Por ejemplo, que se penetre en la vía del AVE y se llegue a fundir incluso la vía del AVE... Bueno, es cierto, tal, es un terrorismo, es un sabotaje, ¿no?